¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Soy Snow y aquí estamos otro día más, como veis, Minecraft para PlayStation 4. Deciros que voy a subir dos series al canal, una de ellas va a ser con la colaboración de iHurta2000, que si hubiéramos un vídeo en cada canal, el primero estará en el suyo, el segundo en el mío, así hasta que terminemos con la serie. Y bueno, la segunda serie va a ser, en mi canal exclusivamente, deciros de qué va a ir la serie, va a ser de construcciones, quiero hacer como una especie de aldea medieval y bueno, espero que os guste, que me sigáis durante toda la serie, no creo que se alargue mucho, sino 6-7 vídeos dependiendo de los likes, dependiendo de vuestra participación en el canal. Y bueno, vamos a comenzar, sin más tonterías, vamos allá, que me voy. Tengo todo aplanado ya, vamos allá, por aquí, para hacer exactamente una casa medieval, que bueno, creo que son una de las mejores casas así medievales que podéis encontrar. Así que vamos allá, vamos a bajar, y el primer material que vamos a necesitar va a ser la madera del abeto. Así que vamos allá, madera del abeto, seleccionamos, y bueno, vamos a hacer unos cuantos pilares, en principio 4 por aquí, de 3 alturas, 1, 2, 3, con una separación de 3 espacios, 1, 2 y 3. Ahí está. Así. Eh, que me confundo. Hombre, cerdito, ¿me dejas? Aparta. Vamos allá. Y bueno, como veis, 4 pilares. Vamos a empezar ya con la parte de atrás. Lo mismo, dejamos 3 espacios. Y madera del abeto de 3 alturas. En esta ocasión vamos a coger 2 espacios, ¿vale? A partir de aquí, 2 espacios. Ups. Se lo he mirado. Ahí. Otras 3 alturas, 2 espacios, y por último, otras 3 alturas. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a partir del tercero. Olvidados del cuarto, ¿vale? Dejamos 3 espacios. 1, 2, 3 alturas, 2 espacios. Y ya está. Es muy sencillo. Como veis, son pilares que nos dan la forma de la caja. Nos queda este de aquí, que son 3 espacios y 3 espacios, por lo cual se queda en el centro. Bueno, una vez que tengamos hecho esto, vamos a coger nuevos materiales. Cerdito, ¿me dejas? ¿O me vas a dar la burga durante todo el vídeo? Saluda, saluda a cámara, amigo. Bueno, deciros, nuevos materiales. ¿Cuáles van a ser? Os voy a decir ahora mismo. Van a ser ladrillos de piedra, luego esto lo podéis cambiar como queráis, ¿no? Yo en principio lo voy a poner así. Y arenisca suave. Vamos allá. Vamos a completar primero solo la parte de abajo con ladrillo. Y como veis... Luego esto depende del gusto de cada uno, ¿no? Yo como digo, lo podéis cambiar como queráis. Aquí estamos. No, esta no la vamos a poner. No vamos a meter hacia adentro. 3 y 4 y luego 3. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a hacer la puertecita. A ver qué os parece. Bueno, pues con la arenisca suave vamos a empezar a subir, como veis. Aquí vamos a dejar un hueco para una ventanita ahí cuadrada. Aquí igual, otra ventanita ahí cuadrada. Así. Espera un poquito, que por aquí me falta. Y vale. Y bueno, continuamos. Aquí vamos a dejar solamente... Vamos a poner solamente los dos cubos arriba, ¿vale? La arenisca arriba. Dejamos las dos de en medio para que se quede como una especie de ventana bastante chula. Aquí atrás. Una ventanita. Es decir, un cuadradito. Luego el cuadrado lo podéis poner como el cubo de cristal o directamente poner la placa de cristal. Como más os guste. Por aquí. Otro cuadradito. Aquí vamos a poner solamente las de arriba. Las de arriba. Y aquí, que son de 3, un cuadradito. Bueno, diréis, es un poco extraña, ¿no? Bueno, pues ya veremos el resultado que da. Vamos a empezar con el tejado. Para ello, vamos a necesitar madera de abeto, ¿vale? Y tan solo tendremos que poner... Aquí estamos. Esto es lo que quería. A ver, bueno, aquí. Ah, vale. La madera de abeto, la parte de arriba, solamente va a ocupar los 3 pilares de abajo, ¿vale? Acordaros. Vamos a ir por el otro lado. Y exactamente lo mismo. ¿Vale? Y ahora continuamos y ponemos este de aquí. A ver si me sale bien. Vale, el último sale bien. Aquí exactamente igual. ¿Eh? Vale. Y bueno, como veis, está todo cerrado. Ahora, para continuar, vamos a necesitar un cubo de estos en cada esquina del cuadrado que tenemos en la casa. Ahí estamos. Y por último, este de aquí. Y bueno, ahora veréis para qué lo necesitamos. Vamos a coger un nuevo material. Bueno, dos nuevos materiales, mejor dicho. Vamos a empezar a hacer el tejado. En primer lugar, vamos a necesitar, esto depende de cómo os guste el color, ya digo. Voy a coger escaleras de abeto y los de abeto. Y bueno, vamos a empezar a darle forma al tejado, que es lo que necesitamos. Aquí, mirando para afuera, como veis. Una escalerita mirando para afuera. Y en esta ocasión, otra, mirando para afuera. Lo vamos a realizar en los cuatro cuadraditos que hemos puesto. Los cuatro cubos. Como veis, ahí se queda. Está muy chulo, ¿eh? Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer una cosita, que esto no tiene que ver luego nada con el resultado final, sino simplemente para guiarnos un poquito y hacernos las cosas un poquito más fáciles. Ahora veréis el que es. Vamos a ir poniendo como una especie de escalera, como estáis viendo. Así, así y así. Bueno, como veis, una especie de escalera para seguir poniendo más arriba, ahí. A ver, aquí. Nos damos la vuelta, bajamos un poquito. Y ya está. Y bueno, simplemente tendríamos que quitar lo que hemos puesto. Básicamente era solamente para hacer la forma. Como veis, queda bastante curioso. Y luego esto lo podéis rellenar como queráis. Ahí tenéis. Utilizamos la losa de abeto. La ponemos aquí arriba. Y mirad, ya tenéis el triángulo hecho. Perfecto. Y para su uso. Bueno, se ha hecho de noche. Ahora os veo. Bueno, pues vamos a continuar con el tejado. Ya veis que ha amanecido. Y lo que vamos a hacer es proseguir con nuestra tarea. Y bueno, vamos a llevar, como veis, las escaleras. Ahí estamos. Hasta el último cubo. Eh, que lo he hecho mal. Vale, en este lado también. Vamos allá. Despacito. Hay que tener mucha paciencia con esto, eh. Y yo llevo muy poco tiempo. Ahí va. Controlando el Minecraft. La Play 4. Y bueno, ya veréis que en alguna ocasión se me va un poquillo la mano. A ver esto. Me está saliendo un poquillo mal. Ahora. Vale. Una vez llegado aquí. Lo que tendremos que hacer es subir toda la escalera para arriba. Tal cual, como está aquella imagen. Para ello. Vamos a llegar hasta, a ver. Hasta aquí que ves. Y por último, hasta ahí. Vale, pues tenemos que subir toda la escalera. Como veis, va tomando forma. Y bueno, os veo en un momento. Hasta ahora. Bueno, pues una vez que tengamos todo el tejado cubierto, como veis, de la escalera. Vamos a completar esto un poquito para que quede algo más curioso. Eh, perdón. Ahí está. Vale. Como veis, queda bastante curioso. Y ahora vamos a alargarlo un poquito de este lado. Del lado, ahora mismo, del lado derecho. Y para ello, vais a ver lo que voy a hacer. Voy a poner una base aquí de cuadrados de abeto. Y vamos a poner una escalera en cada uno de ellos. Ahí está. Vale, y tan solo tendremos que quitar lo que hemos puesto del abeto. Y bueno, como veis, queda bastante curioso. Podéis alargarlo un poquillo más si queréis, pero bueno. Vamos a ir con el otro lado del tejado. Y bueno, veréis. Plantamos con las losas del abeto. Aquí estamos. Tenemos una fila entera. Ahí está. Y acto seguido. Con la siguiente. Así, como veis. Hasta llegar al final. Ahí cogiendo forma y ritmo. Quitamos esto. Vale, ya tenemos lo que es la forma hecha. Como veis, es bastante sencillo, ya os digo. No tiene mucha complicación. Y bueno, seguimos hasta atrás. ¡Eh, que se me escapa! Hasta el final. Vamos otro aquí. Y hasta el final. Es como para hacer un tejadito medio, ¿no? Vale. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es sacar un poquito lo que es el tejado hacia afuera y en la parte de atrás igual, ¿vale? Así que vamos a poner uno en cada sitio. Aquí vamos a ir con escalera. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y vamos con lo siguiente. ¿Lo veis ahí? Vale. Bien. Y bien. Como veis, va quedando bastante chulo, ¿eh? Vamos a poner más esos ahí. Y bueno, vamos a ir bordeando un poquito para que quede algo más original. A veréis, a lo que me refiero. Ahí está. Para que quede un poquito todo más ancho, ¿no? Todo un poquito más cuadrado. Por aquí, otra escalera. Recordad que estoy utilizando escaleras. En la parte de las escaleras utilizamos escaleras. Vamos a bajar un pelín. Y bueno, como veis, queda muy, muy bonito. ¿Está? Yo creo, creo que vamos a poner otra fila más en este lado. Para que quede algo más curioso. ¿Está? Sí, vamos a ponerla. Y... ¿Dónde vas? Como veis, a veces que se produce como una especie de fallo. Y bueno, dependiendo de la posición donde la pongamos, nos atras de una forma u otra. Vale, bien. ¡Eh! Y se me va. Y bueno, nos queda una escalera más. Vamos a poner dentro, como veis aquí. Y la vamos a poner así. Ahí estamos. Vamos para allá. Y damos estos dos tronquitos que hemos puesto. Y lo mismo. Escalera. Y bueno, como veis, queda todo mucho más... Redondito. Vamos, más concentrado. Con más cantidad. Y la verdad que queda bastante bien. Vamos a proseguir con la casa. Vamos a coger los ladrillos de piedra. Y bueno, vamos a ir poniéndolo en la parte de abajo. Aquí estamos. Bien. Cogemos la arenisca. Y vamos a ir bordeando la zona. Aquí vamos a hacer una especie de ventanita. Si os parece bien. Y aquí se me va. Ahí. Eso lo vamos a poner como una ventana. Aquí vamos a poner una especie de maderita, así. Como para embellecer un poquito más. Y bueno, vamos por la parte de atrás. Y exactamente lo mismo. Cogemos los ladrillos de piedra. Bien. Este no lo hemos alargado. La parte de atrás no lo hemos alargado. Ahora tenemos que alargarlo un poquito. Dejamos la ventanita ahí. Y bueno, vamos a alargarlo. Ya que estamos, tenemos que alargarlo. Vamos a ir. Y que se me va. Bueno, está haciendo de noche. Y no vemos casi nada ya. Voy a terminar este. Y ahora lo veo por la mañana. Con más luz. Ya sabéis que si no... Nos cuesta mucho ver. Ahí está. Otra más. Bueno, ya nos queda un poquito. Ahora solamente con las filas. De las losas, vamos. Y bueno, ya está todo mucho más bonito. Bueno, pues enseguida volvemos. Bueno, pues continuamos aquí con las luzes del día. Y deciros, nos queda nada. Muy poquito. Vamos a añadir un poquito más aquí. Vamos a añadir como una especie de... De tronquito ahí. Bueno, una losa. Y bueno, nos queda esta parte, como veis. Poner escaleras. Siempre mirando hacia arriba. Porque si no, os va a costar, ¿eh? Ahí, ponlo todo un poquito más ancho. Dejamos. ¿Eh? Aquí son losas. Vale. Bueno, pues como veis, ya está. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer la parte de dentro de la casa, ¿no? Que es lo que nos interesa. Vamos allá. Aún nos queda un poquito. Vamos a colocar unas antorchas, porque si no, nos va a costar ver. ¿Dónde estaba? Vale, aquí. Decoraciones. Vamos a poner antorchas. De momento, para alumbrar. Y luego, bueno, si quedan bien, ya se verán. Eh, no salta. Vale. Vamos a poner... Por aquí alguna, a ver si puedo. Vale. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Bueno, pues en primer lugar vamos a cerrar el suelo. Vamos a ver el techo de la parte de abajo. Vale. Vamos a coger otro material luego. Que va a ser guijarro. Para cerrar esto. A ver si me gusta. A ver si está mucho mejor. Completamos. Esto como más os gusta a vosotros, ya os digo que depende del gusto. Vale. He cogido el guijarro porque como veis es bastante bonito. Queda así como roca, como... Como piedra bastante bonita, bastante cuadriculada. Y la verdad es que me gusta. A ver. Completamos. Y bueno, vamos allá. Vamos a dejar un hueco aquí. Este es... No. Este de aquí. Vamos a dejar este hueco. Ya os... Ahora os digo por qué. Vale. Eso está bien. Y bueno, tapamos esto. Queda a la parte de afuera. Vale. Y utilizamos la madera. Ahí para que quede bastante bonito. Como si fuera parque. ¿Qué? Eh. Creo que... A ver. Vale. Sí, está bien. Nos queda casi nada. La verdad es que es muy entretenido, pero... Bueno, tiene... Tiene su tiempo, ¿eh? Todo con delicadeza, despacito, sin prisas. Vale. Pues como veis, estamos aquí. Ya la tenemos. Vamos a coger la piedra aquí. Eso es. Vamos a quitar la de otro lado, que me gusta más. Así. Con esta. Queda mucho mejor. Fuera un rodapié. Bueno, pues ya tenemos la segunda planta. Luego, esto lo podréis como más os guste. Y bueno, vamos a para la parte de abajo. Vamos a quitar todo lo que es la tierra. Y bueno, vamos a empezar a poner otro material nuevo. Que bueno, tablones de abeto. Esto que más os guste. Yo creo que voy a coger... A ver, abedul. Depende del color que os más os guste. Vamos a coger uno más clarito. A ver qué tal queda. Le dará un poquito de luz a la casa. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos nuestra casita. Nos queda la puerta. Y a ver dónde está. No la encuentro. Vale, aquí la tenemos. Ponemos la puerta. Y bueno, como veis, una casa bastante bonita, bastante curiosa. Aquí me falta un cuadradito. Lo he visto. Y bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dadle a like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver qué os parece. ¡Haló! ¡Haló!